Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 27 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. La Unidad Especializada en Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República interpuso este miércoles una demanda civil ante la Cámara II de los Civil de la Primera Sección del Centro contra el exdiputado Rodolfo Parker, para que devuelva más de 2 millones de dólares por irregularidades durante los periodos del exfuncionario en la Asamblea Legislativa. Tanto el exdiputado como su grupo familiar son acusados de enriquecimiento ilícito. Al asambleísta se le demanda por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de su grupo familiar, se le encontraron irregularidades en los rubros de depósito en efectivo por medio de cheques propios y de otros, pago en efectivo de tarjetas de crédito, adquisición de vehículos y un resultado negativo entre los ingresos y egresos durante los tres periodos de Parker como diputado propietario. El astronauta de origen salvadoreño, Frank Rubio, regresó a la Tierra este miércoles después de permanecer 371 días en el espacio. Rubio aterrizó junto a los cosmonautas Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin, ambos rusos, a bordo de la nave espacial rusa Soyuz MS-2369S. Su larga estancia en el espacio hizo que rompiera el récord del astronauta de la NASA, Mark Vangnenheim. Según el plan original, la tripulación regresaría a la Tierra en marzo de este año, pero una fuga de refrigerante en diciembre pasado afectó el Soyuz MS-2268S, lo que obligó a un reemplazo con el Soyuz MS-2369S. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral declararon como información reservada la contratación directa por calificativo de urgencia de la logística, operatividad y tecnología para el desarrollo, implementación y ejecución del sufragio en el extranjero en las elecciones presidenciales y legislativas a realizarse en 2024 en El Salvador. El argumento de esta resolución vulneraría y pondría en riesgo la eficiente ejecución de las cláusulas contractuales, exponiendo al proceso electoral a posibles ataques cibernéticos, además de derivar en actos de inestabilidad social y política, poniendo en riesgo la seguridad del proceso eleccionario y de las personas. La reserva de esta información estaría vigente hasta el 24 de julio del próximo año. La circulación por la 24 Avenida Norte de San Salvador, a la altura del Mercado La Tiendona, continúa cerrado por el colapso de una tubería de aguas lluvias desde la madrugada de este martes. Tras la alerta, personal de Fovial y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados han estado trabajando para reparar el hundimiento, donde ya fue instalada una tubería plástica de 36 pulgadas de diámetro por 8.30 metros de largo en sustitución de la cañería dañada. Las autoridades han informado que la conectividad vial será reestablecida hasta que finalicen las obras, sin embargo no han brindado una hora o fecha específica. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.